¿De dónde se saca el trabajo que nos falta? ¿A dónde se consigue ese trabajo que estamos buscando todos? Hay un gran interrogante que pesa sobre las cabezas de todos los mendocinos y tiene que ver con la generación de empleo. En realidad, ese gran interrogante es cómo conseguir, cómo producir esos empleos que le están faltando a la provincia de Mendoza, por supuesto, inmersa, inserta, en un marco nacional de falta de empleo. La pregunta es cómo obtenerlo y, sobre todo, cómo obtenerlo hoy, en este contexto que tenemos y en el contexto que se nos viene. El trabajo es un elemento central de nuestras vidas, de nuestra psiquis, de nuestro día a día, de nuestro bienestar o de nuestro malestar emocional. El trabajo, de alguna manera, y si uno quiere, puede serlo todo en la vida de uno. Ahora, más allá de eso, que es sabido y que, de alguna manera, es obvio, aunque por momentos nos olvidemos, el trabajo es también, y por eso encabeza hoy este programa del séptimo día que está arrancando, un elemento clave de la campaña política que está sobre todos nosotros. Todos los precandidatos que tiene Mendoza, y cuando se vayan sumando los nacionales, también lo van a hacer, nos hablan de generación de empleo. Nos proponen, nos prometen la generación de empleo como un elemento más, como un artefacto más dentro de sus plataformas. Ahora, ¿cómo nos aseguran hoy, 31 de mayo, estos precandidatos que efectivamente tienen las llaves, poseen las claves para generar esos puestos de trabajo de los cuales hoy están hablando? ¿Con qué detalles salen a proponerlo a los cuatro vientos? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿En qué rubros? ¿Anclados de qué manera a la coyuntura que tenemos y que seguramente sea la coyuntura del devenir mendocino y nacional? ¿Está desplegado ese plan concretamente? Es muy probable, insisto, que esté ese plan. ¿Ahora está? ¿Llega la gente? Preguntatelo vos, mendocino o mendocina que está a 10 días de ir a votar a una escuela. ¿Tenés ese detalle? ¿Conocés ese plano fino de la generación laboral de la propuesta? ¿Vos, qué sabés de cómo van a aparecer esas fuentes de trabajo entre las cuales tal vez esté la que estás esperando? ¿Por la que te acostás rezando a la noche o al menos pensando? ¿La de ese familiar que no tiene laburo? ¿La de ese amigo que no tiene laburo? ¿La que de alguna manera te hace aguardar, estar expectante? ¿Conocés ese detalle? Como sabemos, la que tenemos por delante, la que se nos viene, es una elección de confusiones. En gran medida, muchos de los mendocinos no saben de qué se trata lo que tenemos enfrente y lo que puede llegar a cambiar con estas urnas, con estos comicios. Es una elección de confusiones, porque los que hasta hace poco eran amigos ahora son rivales, que a propósito, esta semana tuvieron algunos detallitos y algunos problemas con el archivo, porque aparecen elementos nuevos, quizá disruptivos, quizá generadores de confusión, como puede ser en alguna medida la boleta única. Por el estado general de apatía, del cual hemos hablado ya y mucho, en definitiva, una elección de confusiones. Por ese motivo, justamente es tan importante que en estos días que nos quedan, cómo se va a generar empleo, insisto, elemento central de las propuestas, alcance otro volumen de detalle. De eso te estamos hablando hoy. Que sepamos qué hay en ese trasfondo. Que no nos pase como nos ha ocurrido antes, que nos terminemos encontrando con que quizás algunos eran eslogans vacíos. Que no nos pase como, por ejemplo, nos ocurrió con el mapa del delito de Celso Jaque, que en términos de empleo no tengamos un mapa del trabajo de acá unos meses, de algún precandidato que lo está ofreciendo. Preguntas, por ejemplo, los que son y los que fueron oficialismo en estos ocho años. ¿Qué incidencia tuvieron en el empleo de Mendoza? ¿Qué mirada tuvieron sobre el crecimiento del empleo informal que tiene la provincia? Ustedes saben que el empleo tiene muchas dimensiones. El formal, remunerado, privado, el público. Y el que está debajo del agua, el que nadie ve, pero está y es cada vez más grande. El informal. Son varias las capas. ¿Denuncian esos precandidatos que hoy se ponen el trabajo en el centro de la boca para salir a hablar? ¿Qué rubros emblemáticos de la provincia tengan tanta precarización? ¿Tanta falta de control? ¿Qué pase, por ejemplo, en el rubro gastronómico, que es, insisto, emblemático, central, icónico de la provincia de Mendoza, sobre todo el día de hoy? Mejor aún, en su plataforma de gestión. ¿Está la idea escrita de hacer algo con esa precarización laboral o con esa informalización cada vez de mayor volumen de los trabajos en la provincia de Mendoza? ¿Hacer algo en torno a lo que gana un chico que está 10 horas laburando en un bar del centro, por ejemplo? O peor aún, o peor aún, ¿está en esos planes hacer algo por los obreros de Viña que el lunes fueron a encarar su paritaria intentando escapar de sueldos de 28 mil pesos? 28 mil pesos. ¿Está la idea? ¿De qué manera? ¿Cuán amplia? ¿Cuánto podemos abrir y bucear ahí adentro? Eso también es discutir el trabajo a 10 días de las elecciones. Y para discutirlo, antes que nada, hay que saber a dónde se está parado. Mirá estas imágenes que te vamos a mostrar. El eje que vos vas a ver acá con el número 100 es exactamente cómo empezó el empleo en la pandemia. Esto es empleo formal, Mendoza contra la Nación. Ese 100 es marzo del 2020. Ya sabemos todos lo que pasó en marzo del 2020. Empezó la caída estrepitosa del PBI en la República Argentina y, por supuesto, la cerrazón de miles, decenas de miles de actividades. Lo azul es Argentina, lo rojo es Mendoza. Y ya ves a dónde llega. Lo último que tenemos, porque es lo último que mide el INDEC, como verás, esto es en base al INDEC y al Ministerio de Trabajo, nivel nacional, por supuesto. 105, la Nación contra 102 de Mendoza. Es decir, 5% por encima de ese eje 100, que es un 0 a 2 de la provincia de Mendoza. Datos, insistimos, relevados de esos dos organismos por el YERAL. Esto es empleo formal. Importante tenerlo en cuenta. Cambiemos a la próxima, por favor. El 100 vuelve a ser la pandemia. Mirá lo que es la caída, ¿no? En el primer y segundo trimestre del 2020. Y ese es el crecimiento hasta acá. Ahí vas a ver a Mendoza un poco por encima de la Nación en empleo total. Que significa que el margen que le falta, lectura de especialistas, es justamente lo que se ha creado en empleo por fuera de los formales. Esos son los detalles. Pero aparte, los ocupados demandantes de empleo, o sea, la gente que tiene trabajo pero necesita otro, porque no alcanza, porque no llega, son en Mendoza más en porcentaje que en el promedio de la media nacional. Es decir, en la media de los 31 aglomerados urbanos que mide el INDEC. Esto tiene respuestas. ¿Por qué pasa esto? Ataquemos términos políticos, que por algo lo estamos hablando acá. Bueno, en primer lugar, algo que señalan es los impuestos. Mendoza tiene todavía una tasa de ingresos brutos alta en relación con el resto de las provincias. Es la quinta tasa más alta, la quinta alícuota más alta de ingresos brutos, según las últimas mediciones, insisto, de Yeral y Fundación Mediterránea. Y eso la pone solo por debajo de cuatro provincias, pero por encima de otras 19. Una tasa de altísima incidencia, un tributo de altísima incidencia en la generación de empleo y de empleo en blanco, por supuesto. O sea, una de las respuestas es lo impositivo, una alícuota de ingresos brutos, que es la quinta más alta a nivel nacional. Y claro, muy probablemente repercute en esa creación. Y voy cerrando. Otro elemento central es, sin lugar a dudas, la macroeconomía. Esto que se cansa de decir el gobierno de la provincia, y que claro, en la lectura de los que saben, es cierto. No es la misma incidencia para todas las provincias el hecho de que haya un desbarajuste económico, una brecha del más del 100% por momentos entre el dólar oficial y el dólar libre, porque claro, no todas las provincias tienen la misma llegada o la misma incidencia del agro en sus números de generación de empleo, de Producto Bruto Geográfico y de números de exportación. En Mendoza el agro tiene una incidencia mucho mayor y por lo tanto ese desbarajuste económico, esa macro de la que habla el oficialismo, efectivamente tiene otro nivel de permeabilidad, por supuesto desfavorable. No es lo mismo en Mendoza que en provincias que exportan 10 millones de dólares al año. Bueno, hay detalles políticos como lo estás viendo, pero quiero cerrar yéndome a lo humano, que me parece lo más importante de hablar del trabajo. El trabajo no es un eje más de la campaña. Es una espina terrible, emocional y de mucho dolor para muchos. El trabajo es un elemento que a veces no deja pensar. La falta de trabajo sin lugar a dudas o la necesidad de uno que te ayude a llegar a fin de mes. ¿Cuántos están en este momento pensando si mañana van a tener laburo? ¿Y si lo van a tener de qué? ¿Y si ese trabajo les va a alcanzar o no para salir adelante? Porque en la Argentina sabemos que hay trabajadores pobres. Hay gente que mientras se está mirando este programa tiene la certeza de que en unos años va a perder el nivel de vida que tiene hoy, que va a caer en el escalafón social, que va a perder lo que ha ganado, lo que se construyó, lo que se ganó con su esfuerzo. Y lo tiene, insisto, como un dato de la realidad, como una certeza de su futuro. Les pasa a muchos de los que se están por jubilar, pero que saben que jubilarse es solo una palabra porque ese mismo día van a estar buscando otro trabajo. Por eso cada vez que los candidatos mencionan esa palabra trabajo, está bueno empezar a preguntarnos nosotros mismos y a ellos en la medida en la que tengamos la posibilidad qué hay detrás de eso, qué bosque se esconde de preguntas y de respuestas detrás de la propuesta de, che, voy a generar trabajo, voy a generar empleo. Quedan 10 días. Es tiempo para escuchar con mayor profundidad, tiempo para intentar entender con mayor profundidad y quizá para usar ese eje, el de la generación de empleo, en torno a definir el voto, incluso aquellos que todavía no lo tengan definido. Por eso es un tema que se va a hablar hoy en Séptimo Día.